No entiendo la verdad ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Resulta que últimamente hay una serie de memes que están dando mucho de qué hablar En realidad no empezaron siendo memes Empezaron siendo una función bastante útil Se empezó a poner de moda en YouTube Que la gente hacía deepfakes Básicamente lo que hacía es como ponerle la cara de una cosa encima de la otra Y que quedaba perfectamente bien Por ejemplo, uno de los videos que se hizo más populares Creo que fue el deepfake de Back to the Future Que cambiaron las caras de los actores de Volver al Futuro Por el Iron Man y el Spider-Man Entonces ya cuando salía se veía más o menos así Y era muy convincente La verdad es que es muy convincente ¿No es un sueño? Principalmente creo que el de él, el de Spider-Man Sí se ve bastante creíble El del otro tal vez como que sí falla más Pero el de Spider-Man es bastante creíble Y bueno, el punto es que así hay varios El de Light Town no cuenta, amigos La verdad es que el de Light Town Pues se ve bastante legítimo Yo creo que... Yo creo que ese no es un deepfake No sé ¡Ah! El de Home Stallone está más cabrón Es que este da cosa, güey Este da cosa ¿No te lo crees? De verdad lo ves y dices... O sea, esto es una edición No te lo crees, pero da cosa Veanlo, por favor Para que también sepan como que un poco el origen De cuando se empezó a poner de moda Todo esto de los deepfakes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Es que este está terrorífico No, bro Muy raro Es muy raro Bueno, el punto es que más o menos A partir de estos videos Se empezaron a poner como que de moda Los deepfakes Hasta que pasaron dos cosas muy puntuales Número uno Que salió una app Casi todos los deepfakes Eran como bastante profesionales Hasta que en eso salió una app Que se llama Reface Y salió aparte por ahí Una especie como de código Un script Vaya Ahora que esto está al alcance Pues de todos Del más común Está al alcance de un vagabundo Que tenga un teléfono con 4G Básicamente cualquiera Puede hacerlo Y lo primero que el internet hizo Lo primero que el internet hizo Para responder a esto Fue lo siguiente, gente Por favor Hermoso Realmente hermoso O sea Siempre que ves los primeros Ya cuando vas como por el quinto Ya es de Ok, bueno Ya quítalos Mira nada más amigos Vamos a empezar Con mi c*** favorito Vamos a ver Que tiene para decirnos Mi c*** favorito Ok 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 Neta Esperaba dame dame Te lo juro Estaba esperando dame dame Y no Todo chapa wey Parece de esos como Ventrílocos Creo que se llaman Que cuando tienen el títer Acá hablando Como que los dientes Los dejan cerrados Así es amigos Como podrán ver Así canta No se para los putos dientes Mira ¿Por qué? Amigos Los protagonistas del GTA Mira este Tu abuelito Tu abuelito Cuando se anda comiendo Unas pepitas Acá Gíralo todo Güilo Güey Cuando vas con el talachero Y ve que tu carro Está todo hecho mierda Esa es como la cara Ni nota No joven Si le va a salir En un bar Güey Este es Leite No va Este es Leite Ay que pedo Amigos Leite se espantó Se espantó Que pedo Que le habrán enseñado Yo creo que fue Que el pueblo Se ha de haber sacado La p*** Algo Y probablemente Por eso está así No sé Es penoso Así voltea Leite Gente Cuando le habla Alguien al lado Todo raro Todo desfasado Venga Dalas Pero por qué No parpadea Por qué No parpadea Dicen que así Va a lucir La nueva generación De Big Time Rush Te imaginas 50 Cent Que estábamos ¿Qué estábamos haciendo Loco? Ah pasó ahorita Atrás del Farrell Güey A lo mejor van a hacer Colaboración Que pedo Miren Este está bueno Este está bueno Les va a salir Ahorita El fantasma Mira nomás Ya va a llegar Al rojo Ojo Ya casi llega Ya casi llega Yo aunque me salga Esta pinche mona Huacareada Yo hasta abrazaba La pantalla Y así Si me cantaba Dame, dame Venga Venga Que bonito Que bonito Hijo de su P*** madre Esto está muy Chafa Esto está Muy chafa Güey Está muy chafa Está bien falto De creatividad Vete a la verga Dame, dame Dame, dame Si Si Güey Que bonito Que bonito Ver sonreír a Wishingo O sea Grábense esta imagen En la mente Porque de verdad Yo creo que nunca he visto A Wishingo sonriendo Guárdenla en su galería Wishingo el día que fue feliz Fue feliz porque cantó Dame, dame A ver, a ver Veamos El inodoro que habla Una vez más Contraataca Acá está el inodoro que habla Si Si Al final Si habla el puto Inodoro A fin de cuentas Si habla el hijo de P*** Buenas Estus momos En videos El futuro Estoy Oíste Viejo Pero te terminan Bañando Un Intercontacto Ese puto Frame Loco Que es ese puto Frame Que es este puto Frame Se hizo Mierda Se hizo Mierda Chespirito Yo la conocí Se cronk Está de vuelta No me Jodas Loco Que buena manera De se cronk De regresar Yo la conocí En un taxi En camino Al club Yo la conocí En un taxi Me lo paró El taxi Si hubiera estado La parte del taxi Hubiera sido increíble Uy Si está bien chingón Esto está bien chingón Lo vi en Twitter Está bien bueno Muchas gracias al basurero De Fof4 O no si sea fofa Por haber ya conseguido Tus 10 segundos Hola ¿Cómo querés? Soy Fof4 Y me preguntaba Si podías promocionar Mi página de Facebook Al igual si podíamos colaborar Hacemos streamings Y shitposts Es una página de Facebook Con memes bastante buenos Literal me estuve pasando Por varios Y son muy de mi tipo Adicionalmente De repente Comparten memes Que tienen que ver Con mi canal O con la comunidad De estos videos Así que probablemente Les guste bastante El link se encuentra Aquí abajo en la descripción Y pueden ustedes Obtener sus 10 segundos En tus 10s.com Diagonal MAU3 O diagonal MAU Para el canal principal Atención señora Estas son las ofertas Que tendremos en Soriana Para este fin de semana Kilo de verga 14.95 Kilo de culo 22.95 Par de chichis 22.45 Kilo de panocha 4.90 Le esperamos Y recuerde que Soriana Ya no sirve wey Ya no sirve a la verga Chedip fake wey Ni sirve Me hicieron uno a mi A ver a ver Si El básico Si Venga Yo con la cara Las caras Mira Cuando regañan al MAU Cuando el MAU Lo regaña a su suegra Cuando el MAU se sorprende Cuando el MAU Está pensando Aquí algo interesante Cuando el MAU se agüita Cuando su video No alcanzó Las 300.000 visitas Pero ¿Pero quién es este? Está chistoso Pero ¿Quién es? Que pedo güey No mames ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Esto parece un órgano Sexual femenino No me jodas Amigo ¿Qué es esto? No me jodas No Le metes el dedo en la boca Amlo si hablara rápido Los van a espantar Desde ahorita les aviso Que los van a espantar Está bien Chido Además es así Parpadea Así parpadea No entiendo la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¡Otra! ¡Otro coche! ¿Qué está pasando? Güey Creo que esto era más fácil Literal Agarrar la boca de ese güey Y pegársela Encima A la A esta cosa O sea Tal vez no era necesario Hacer un deepfake Ya sabes Pero está bien Está bien Es parte del meme ¡Gracias!